En este último tiempo salieron muchas joyas de PC y consolas para Android, y pasaron desapercibidas como mujeres israelíes que se hospedan en un baúl. Lo cual es bastante curioso porque son juegazos bastante populares y se asemejan a la selección francesa, dado que son muy diferentes entre sí. También hay juegos indies muy creativos e IPs con empresas más grandes que la poronga de Messi detrás. Corren en todos los celulares, exceptuando obviamente los que tienen tapita, y todos esos que se quedaron tanto en el tiempo que me recuerdan a un programa de TV sobre viejos hablando en un bar. Los links no piratas van a estar en la descripción. No hace falta que le quite trabajo a Pepito Lockender123. Sin más dilación, empecemos. Paper Please. Este juego espectacular llegó a Android con la pija más dura que Marley cuando le llevan propuestas de una marca de pañales. Trata sobre un país comunista que está en conflicto con otros países fronterizos. Vos como jugador vas a meterte en la piel de un inspector de inmigración, el que revisa los papeles para ver si entras o no a un país, y el cual, si no hace bien su trabajo, se caga más de hambre que un youtuber español con solo público latino, por lo que te vas a tener que poner las pilas, así tu familia come y no te caen denuncias por la cuota alimentaria como a los jugadores de fútbol. Y por las dudas, claro, el juego no termina en revisar papeles y sacarle fotos de nudas a viejas transexuales. No. Vas a conocer a un montón de personajes interesantes, como un argentino el cual no roba aire, que te van a cautivar desde la risa, la curiosidad y la empatía. Ni hablar de los sucesos que van ocurriendo a lo largo de los días. Llaman la atención al nivel de una rubia desnuda a la final de la Champions, y uno de los puntos más fuertes de este título es la cantidad de finales que tiene. 20 en total. Algunos te van a hacer reírte por la desgracia, como pasa cuando entras a un MM y te toca con 4 pibes sin padres, otros te van a desilusionar más que las publicidades no por por todo el tiempo invertido, y los restantes te van a dejar perplejo o van a pintarte una media sonrisa. Por último, vale destacar a la comunidad de este juego. Apoya como cura en cola para montaña rusa y difunde bastante de lo relacionado al juego. Es así como me enteré de su lanzamiento en Android. También hicieron un cortometraje que no vi por las dudas de apoyarme algún final, pero todos dicen que está buenísimo. Así que supongo que se parece a la masacre de Columbine porque está muy bien pensado. Pasemos a Street of Rage 4, un título tan clásico como que se suba una mujer a un remis y termina en una clínica para abortos, que volvió hace poco con su cuarta entrega. Primero en PC y consolas y ahora en celular. Vas a recorrer zonas muy lindas y distintivas, mientras te casas a peñas con todo aquel que se te cruce. Y no me estoy refiriendo a un ragbear, sino al PJ principal con el que vas a disfrutar de un beat em up espectacular que te otorga más entretenimiento y nostalgia que Dross subiendo a dos minas comer la liga argentina de fútbol. La banda sonora no se queda atrás, tiene un ritmo muy bueno que acompaña al frenetismo de cagarse a piñas. Luego está Apex Legends, el battle royale que llegó para ser cebollita pero que supo mantenerse con una buena base de jugadores. Tiene personajes más bizarros que un chino haciendo un chiste, pero se salvan porque son facheros. Aparte cada uno tiene diferentes habilidades, las cuales le dan un toque especial al juego y lo diferencia de todos los battle royale más normalitos que un EDG sin padres. Para terminar voy a nombrar otros juegazos que todavía no salieron en Android, pero tienen como fecha de estreno 2022, así que falta poco. Empezando con Call of Duty Warzone versión mobile, el cual conociendo a EA puede ser buenísimo o más aburrido que enamorarse de una chica y que los padres la cuiden tanto que la vayan a buscar al jardín. También va a salir Path of Exile, un juego tipo diablo que está bueno para viciarlo tanto que te quedes como Néstor Kirchner. Ni hablar de que va a haber un nuevo Metal Slug, también un nuevo Super Meat Boy, Bay Day, Devil May Cry, Final Fantasy y Kingdom Hearts. En resumen, nos esperan unos meses más ricos que cogerse una embarazada por el cordón umbilical. Nos vemos.